Gracias al daisugi, los japoneses son capaces de producir madera sin talar los árboles. Parece un contrasentido, porque en todo el mundo la madera se consigue cerrando los árboles para aprovechar los troncos y las ramas. Pero la magia del daisugi permite producir madera sin dañar el árbol original. Otra curiosidad es que los jardineros y arbolistas japoneses, que se llaman niwashi, siempre llevan un traje de algodón azul. Esto es porque está teñido de forma natural con una planta que repele los insectos. Así consiguen mantenerlos alejados sin usar productos químicos. Lo que hace el daisugi es podar el árbol con una técnica similar a la que se usa con los bonsais. Para producir brotes que crecen completamente rectos y sin ramas. Para conseguirlo hay que podar constantemente el tronco durante dos años, dejando solo las ramas superiores. Para que crezca por completo tiene que pasar 20 años. Pero así consiguen madera que se puede talar sin tener que cortar el árbol completamente, que además seguirá creciendo y produciendo más madera. Hay árboles viejos que pueden producir más de 100 brotes al mismo tiempo. La técnica se originó cuando, entre la clase alta y los samuráis, se puso de moda un tipo de vivienda fabricada por completo de madera. Pero había zonas en donde no había suficientes árboles. Por eso se inventó esta técnica para producir madera sin tener que cortar todo el árbol. Gracias a todos.